¡Suscríbete! ¡Suscríbete! El RX-8 salió a la venta en 2003 y ha vendido más de 160.000 unidades en todo el mundo. Hasta la fecha este coche ha sido galardonado con más de 50 premios a nivel mundial, incluidos varios coche del año en 2003 y 2004. El RX-8 más reciente, con un aspecto y prestaciones mejoradas, sigue siendo tan elegante y moderno como el día que se presentó. La característica más especial del Mazda RX-8 es su motor Renegis, Rotary Engine Genesis, que genera unos impresionantes 232 caballos con un motor de aspiración natural relativamente pequeño de 1,3 litros. El límite de revoluciones de este ligero motor está situado en 9.000 y con su suave aplicación de potencia ofrece una experiencia de conducción apasionante. El perfil de llantas con cinco radios dibuja una forma que conduce al diseño de rotor triangular del motor. El diseño de las puertas con apertura invertida es una muestra de innovación y permite a los pasajeros acceder a los asientos traseros con facilidad sin perder el tamaño y la forma de un coche deportivo. En persecución de un DUT por Granados y el Rojo. Confirmado, Central, que el Interceptor tome el control. Interceptor 1 aquí, Central. Tenemos autorización para usar unidades de bloqueo. Adelante. Interceptor 1 aquí, Central. Confirmado, el bloqueo está en posición. Interceptor 2 aquí, Central. El bloqueo informe al del 10-50. Acudan todas las unidades. Contacto establecido, ha recibido daños considerables Aquí la matrulla de bloqueo, estamos en posición y a la espera Listo, bloqueo colocado por delante El sospechoso está en un claro de una colisión de tráfico en nuestra posición Contacto establecido, mi vehículo ha recibido daños Aquí la matrulla de bloqueo, ahora estamos en posición y a la espera Recibido, el bloqueo está colocado justo por delante El sospechoso tiene daños graves, procedo a detenerlo de una vez por todas El sospechoso ha chocado donde el bloqueo, a todas las unidades proceden Los agentes vienen al sospechoso bajo custodia, esto se ha tomado Gracias por ver el video Si, 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 si ¡Suscríbete al canal! En el Museo de Lamborghini alcanzan un precio de 1.350.000 dólares y parecen más un caza de combate que un coche, el arma definitiva para acabar con todas las ideas preconcebidas en cuanto a vehículos de motor. Para garantizar que el Reventon era al menos tan rápido como el LP640, se ha arreglado el motor para desarrollar aún más potencia. La tracción a las cuatro ruedas y los neumáticos Pirelli de perfil bajo y ancho de 245 en las ruedas delanteras y de 335 en las traseras mantienen a este avión con las ruedas pegadas al suelo. Al observar el coche se perciben rastros del murciélago tras todos los agresivos paneles angulares. La parte frontal luce dos grandes tomas de aire que sirven para refrigerar los frenos. El frontal angular inspira la ahora obligatoria cubierta transparente para el motor y el alerón trasero. Central a todas las unidades, agentes de servicio solicitan refuerzos en Music Lake Road. A todas las unidades, responde, tenemos una situación de emergencia. A todas las unidades, responde, tenemos una situación de emergencia. Dienstagra, llaní yitungta, footsteps y las demás niñas. Cuando en las unidades, ponen con menor orden de mieleroьco. Cuando en las unidades, ponen con unaUD de acción de ruedas y des 10 hectáreas antes de 13 metros. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!